Precisamente en el marco de la visita de la gobernadora del departamento a Roldanillo, le fue entregado al gerente del hospital un millonario cheque para obras que permitan mejorar la atención en salud en ese centro asistencial. Los recursos, según el gerente del hospital San Antonio de Roldanillo, serán destinados para remodelación del área de quirófanos y salas de parto de este centro asistencial. Gracias a Dios la hemos cumplido. No he hecho más que trabajar para demostrar que las cosas le pueden hacer, doctora. Este recurso que nos acaban de entregar a través de un convenio es para remodelar el área de quirófanos. Ya intervenimos en el área de cirugía con aire acondicionado y con unas sillas especiales para los acompañantes, para que estén cómodos, y ahora queremos intervenir quirófanos y salas de parto porque requería, digamos, una inversión allí. Entonces estos recursos son para infraestructura, para el bienestar de toda la comunidad, no solo de Roldanillo, sino los nortevallecaucanos que asisten a nuestro hospital. ¡Gracias!